Bueno, ahora tenemos esta parte donde vamos a ver dentro de la semana 4 los factores que influyen dentro del aprendizaje y vamos a ver un poquito de qué se trata la actividad número, cuál tenemos, la 7. Bueno, entramos en ella y se llama ¿qué? Actividad de conexiones generadoras de talento. ¿Cómo podemos generar talento después de estas 4 semanas? ¿Cómo lo podemos valorar? Para ello utilizamos una herramienta que se llama mapa del tiempo o línea del tiempo y es una presentación en el devenir de eventos históricos y ahí pasaría a ver que vamos a utilizar una memoria bibliográfica, como hemos visto, ¿no? Dentro de las 5 memorias que tenemos a largo plazo. Con esta actividad queremos utilizar ese tipo de memoria bibliográfica. ¿A través de qué? De la presentación de los distintos eventos que se han producido en la primera semana, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. ¿Qué es un mapa del tiempo? ¿Quién me ayuda con la lectura? A ver, ¿quién está en ello? Rosa, tal vez. ¿Para qué lo usaremos? ¿Eso? Correcto, y con voz fuerte para que la escuchemos. Ya. Recupere saberes proporcionados de manera ordenada y cronológica de todo el módulo. Desarrolle serie de eventos reforzando la capacidad de organizar hechos en secuencias coherentes. Evalúa su capacidad de recordar sucesos en orden articulados según relaciones de causa-efecto. Muy bien. Entonces, ¿para qué usamos un mapa del tiempo para ver? ¿Cómo se diseña? Para la elaboración de una línea, al colocar una fecha de inicio y de final, nos indica la orientación de los acontecimientos anteriores y posteriores en el periodo que estudiamos. La escala. Es la división de la línea, es decir, los intervalos que existen en determinado periodo. Por lo tanto, pueden ser iguales en toda la línea del tiempo. Con ello podemos, voy a minimizar esto, podemos apreciar el nivel de detalle de esta línea. Un evento, el cual puede ser descriptual, una frase o un texto, gráfica, con una foto, un dibujo o un símbolo según la capacidad de desarrollar. Multimedia, al colocar un video o un audio, lo cual puede hacerse con medios y soportes digitales en una computadora. La forma de distinguir la información en cada punto y entre cada punto para marcar la importancia relativa de la información que se coloca, es decir, distinguir entre lo esencial y el detalle o complemento. Los paso a seguir. Espere, 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 déjalo ahí. Entonces, como siempre en todas las actividades, vamos a utilizar lo que es una actividad, que es realizar la línea del tiempo. ¿Y cómo lo, para qué lo usamos? Simplemente para ver todo lo que ha sucedido de forma ordenada y cronológica en el módulo. Todos los conceptos que yo he podido ver durante el módulo, de forma cronológica, desde la primera semana a esta cuarta semana. Así podemos que reforzar esos eventos que se han producido. Un evento, hemos dicho, experiencia. Si ha habido un evento, una experiencia, yo he producido conocimiento. Y entonces ese conocimiento está en mi memoria a largo plazo. Pues eso lo tengo que poner porque ha producido una causa y un efecto, desde el primer día que comencé, del módulo hasta el final. Por eso usamos una línea del tiempo, ¿no? ¿Cómo se diseña? Bueno, tiene una dirección de principio a final, tiene una escala, donde vamos a poner los distintos conceptos y hay distintos puntos. Para ello, ¿cómo lo hacemos? ¿Seguimos los pasos? ¿Esto me lo dejas a mí ya? ¿Por favor, Rosa? Claro. Muy bien. De ahí, ¿qué tenemos, Darío? Primera cosa que tenemos que hacer, tenemos que realizar un recorrido por nuestra memoria, todo lo sucedido durante el módulo. Primera semana, segunda, tercera. Y vamos a utilizar una herramienta que se llama Alcahut. Entonces, entren, que lo vamos a hacer al vivo y al directo. Entramos Alcahut, ahora mismo. Y si todo sale bien, le tiene que salir este de acá. Voy a abandonar y voy a entrar con ustedes. Entro. Le doy a abrir. Abrir. Todo bien. Todo bien. Si quieren, ábranlo en su computadora o en su celular. Está tardando en abrir. Tienen ahí, ¿no, eh? Game. Entonces, tienen que colocar su nombre y le dan entrar y le va a pedir un pin. Yo voy a entrar. ¿Me están siguiendo o no? Si quieren, todos, háganlo por el celular. ¿Tienen su celular? Cajut.it. Solamente busquen en su celular. Va a ser más fácil que trabajen con su celular. ¿Correcto? Hágame caso. Rosa, Darío, Alberto, Patricia. Entren desde su celular. Desde su celu va a ser más fácil. Porque tienen que responder desde su celular lo que yo les voy a proyectar aquí. ¿Ya? Entonces, porfa. ¿Dónde está mi celular? Su celular, Cajut.it. Lo que ven aquí, ¿no? En su buscador de su celular. Me van escribiendo por el chat quien esté ya, quien ya haya entrado. Vamos a ello, que tenemos 10 minutos. Ya han entrado. Muy bien. Y les pide el pin, ¿no? Les pide que pongan su nombre. Ponga su nombre, Moisés. Patricia va a poner su nombre. Y yo pongo mi nombre, Jesús. Porque he entrado por Cajut.it. ¿Lo ven aquí arriba? Correcto. Entro. A ver, Jesús Turrero. Ah, no. Me piden el pin. Perdón, 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 perdón. A ver. Un segundito. Pensaba que pedían el S. Le voy a generar el pin. Tirirín. No se preocupen, que lo tenemos al alcance. Está cargando. Me carga, me carga. Y me van a pedir un pin. Pero, ¿cómo les está yendo? ¿Ya lo tienen en su celular? Todavía, todavía. Ya, yo voy a dar tiempo. Estoy entrando recién. Muy bien. Muy bien. Este es el pin. Este es el pin que van a tener que colocar. 48, 41, 8. Entonces, desde mi pantalla van a ver las preguntas y desde su celular van a responder. En su celular, cuando ya empecemos a funcionar, le va a salir un triángulo, un círculo, un cuadrado. Y eso es lo que tendrán que marcar en su celular. Que, lógicamente, miren, ya tenemos a Moisés, a Daniel, a Amparo. Ya van entrando. Muy bien. Rosa ya está. Dani, Amparo, Moisés. Vamos, vayan entrando. Simplemente tienen que buscar caju.it y poner su nombre. Por ejemplo, yo voy a poner el mío, Jesús. Y voy a entrar. Seis jugadores. Vamos a hacer un recorrido. Yo les voy a analizar a ustedes qué recuerdan, ¿no es? Dentro de lo que hemos vivido la semana número uno, la semana número dos y la semana número tres. Voy a dar un recorrido a ver cuántos somos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Quién falta por entrar? El mío está tardando en cargar. Muy bien, pero ya está aquí Darío. Darío, Rosalía, Dani. El mío no conecta. Ah, no. Perdón, perdón, Alberto. ¿Quién es el que tiene problemas? Para que me diga. El mío no conecta, sí. No, no conecta. Yo tengo problemas, el mío no conecta. ¿Qué le dice? Son muy mal el internet. 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 Gracias.